Este es el conocido recinto de Carrizal, donde sus habitantes, quienes trabajan la tierra para brindarnos sus ricos productos, aún esperan que se les realice el parque que quedó a medio talle con la antigua administración. Solo se puede observar que los muros han quedado como testigos mudos de lo que se quiso hacer en esta población. Ahora, solo se ve maleza crecida y la cancha donde juegan boli a media se logra observar. Al parecer la situación de retraso de este recinto es notoria, pues hay que ayudar a que este punto también se desarrolle. Cabe mencionar que los habitantes de Carrizal sí reciben la debida atención médica, ya que el subcentro está habilitado. Los niños llegan a la escuela de la zona y hay cierta actividad comercial. Pero hace falta que se les dote de este necesario parque, donde seguro serán algunas las personas que llegarán y descansarán luego de una larga jornada de trabajo cumplida en el campo. Alguien nos decía que ellos confían mucho en la señora alcaldesa y que esperan pronto se tenga el recurso necesario también para que se den obras en Carrizal. Un informe para Telemilagro.